Esto está de prueba, ¿no? Esto se puede comer. Quiero probar. ¿El qué? Qué hambre. Quiero probar, ¿no? Se me ha limpio en la boca. No entiendes. No entiendes, no entiendes. Si no te venden más incepecés, porque quiero que lo aprendo. No entiendes, no te amo, me he cazado la mano, por estar a estar fracando, que lo ha�ierto de ahí, no entiendes. ¡Bústos! ¡Bústos! ¿Se ha visto que me ha limpio en la boca? ¡No entiendes! ¡Bústos! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Hola, buenas tardes, Falillo de San Roque. Te voy a decir y te voy a comentar una cosa esta tarde, hombre. Me han dicho que eres muy bueno, pero mejor que yo no eres. Cuando tú quieras, te desafío en la calle nueva de Gerardo. Bro, ¿sabes qué? No duermo desde el año pasado. Estamos a mediados de enero. Yo creo que esa broma ya está, ¿no? ¡Ve saludos, broasca! ¡Ya uite, mă! ¡Cel más tarde, pregatat! ¿Qué hay pregatat? ¡Ores con lapte! ¡Ya uite! ¡Ya uite, mă! ¡Ores con lapte! 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 It's really cold Dude, it's like snow It's like it with your hands Oh What do you do with my car? I paid it for 5 minutes 5 minutes? The 5 minutes have already been passed The 5 minutes have been passed No, no, no And there is the cooling 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 I Finally 4 2 3 4 K 8 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!